Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Joshua Anderson. Quería detenerme para, en nombre de la familia de Renova Smiles, desearle un feliz año, unas felices navidades, que este año que viene sean muchísimo mejor este 2021 que el 2020 y unas felices fiestas para todos. Muchísimas gracias por su preferencia y felices fiestas una vez más. Gracias por ver el video.